La prueba máxima que el gato me trollea en el teclado Ahí está Señores, para que haga el señor gato que se duerme Encima de mi iPod, es un travieso señor gato Se llevó algo en la boca Yo te podíste ya, porque este ya te grabé ya El señor gato demuestra que él es el dueño acá ¿Cómo ves? Pues señor gato, michi, michi, michi Michi gato, le gusta estar en el teclado Gato, gato ¿Ah? Cuando todas las huevas quedo Así que gracias ¿Por qué le estás comiendo mis pantalones? Está comiendo mi pantalón En este momento Ha quitado Un pantalón ¿Quieren verlo? Voy a tratar Mira, vean, vean ¿Qué dejo? Vean No me deja huevono Se cae de que voy a... Se está comiendo mi pantalón huevono O sea, para ver Voy a tocar para que se vea esto de acá Ya Déjame y mira Y no, o sea, inclusive cuando hago un video bonito de año nuevo Vean Ya va, pero dale, pero dale Vean, vean, vean ¿Qué estás haciendo? Se está tragando el hilo de mi pantalón Veanlo Hoy fue también un año de hermosos Pero hoy conocimos al señor gato Un nuevo miembro de la familia De Duxa Como ven se está comiendo mi pantalón Y bueno, pues Antes que nada Muchísimas gracias No lo puedo creer, bro No lo puedo creer O sea, yo haciendo el video de año nuevo Y el señor gato Vean ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Gato! ¡Basta! Se está comiendo el hilo, huevón ¡Gato! ¡Qué bonitas piernas tengo, no? Ya gato, basta ¿Ven esto de acá? Esto lo hecho es mi gato Esto lo hecho el gato O sea, prácticamente, ¿no? Me da miedo comprar un sofá nuevo Porque el gato me lo va a destruir, huevón Es un destructor A ver ¡Gato! ¡Ya! ¿Qué está haciendo? Vámonos Vámonos, tío Adopten, señores No compren Bueno Me despido, Fiduxa Y nos vemos a la próxima, por favor Tendré que hacer otro video de año nuevo ahora Bye